patatas patatas y más patatas en todas sus formas me encantan pero estas son más de mis favoritas porque son cremosas por dentro crujientes por fuera y muy poco grasas estoy segurísima de que a ti también te van a encantar así que no dudes en hacerlas maravillosas pero antes de ir con esta receta por favor suscríbete a mi canal compártelo con tus amigos dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos los ingredientes que vamos a necesitar son un kilo de patatas aceite sal y especias al gusto pela y pica las patatas con la forma que tú prefieras yo la suelo cortar o estilo panadera o en trozos irregulares pero de tamaño similar colócalas en un bol y añade un chorrito de aceite y remueve bien tapa el bol con un plato e introduce en el microondas cocina a máxima potencia es decir 800 vatios durante tres o cuatro minutos saca las patatas y remueve tapa el bol de nuevo e introduce otros tres minutos de nuevo saca del microondas y remueve y cocina otros tres minutos más con este tiempo sería suficiente por lo menos en mi microondas pero cada microondas es un mundo y deberéis probar hasta que encontréis el punto del vuestro con una patatas salten al fuego y caliéntala no hace falta que eches aceite porque nuestras patatas ya tienen aceite cuando esté bien caliente añade las patatas y deja que se salten hasta que se doren si quieres en el último momento puedes añadir especias al gusto y sal y listo qué especias he hecho pues sinceramente cada vez he hecho unas diferentes pimienta nunca falta y ajo en polvo tampoco pero luego he hecho a cebolla también he hecho albahaca lo que me va a mí apeteciendo cada vez por ir probando no dudéis en probarlas son rápidas son ricas no te dejas la cocina perdida de aceite quedan buenas evidentemente no es una patata frita es una mezcla como de patata frita y horneada que queda muy resultona yo sin duda os la recomiendo antes de iros por favor suscribiros a mi canal compartidlo con vuestros amigos dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba y también puedes seguirme en mis redes sociales en facebook en mi página web y en instagram encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.